Tu alcalde, trabajando Pueblo usuluteco, quiero manifestarles que desde las 5 de la mañana, estamos manifestándolo y viendo los problemas que ocasionó la tormenta de ayer pero si, como Mauricio Delay y Consejo Plural, estamos dándole respuesta de inmediato al pueblo usuluteco y primero Dios, así seguimos trabajando por el bienestar de nuestro querido pueblo de Usulután De todo El Salvador, me quedo con Usulután Gracias